Y claro que sí, buenas noches gente bolita, pues soy DJ Berti, en compañía de Luis Berti, se está haciendo un pendejo nada más ahí, con el celular, mira ya está durmiendo, en este bonito evento, bueno pues siempre con la calidad de experiencia los vuelvo a saludar, llega fin de año y vamos a darle con todo a la actitud, seguimos armados y seguimos haciendo de este evento una gran experiencia hoy por hoy, y que estáis con este tubo, saludos, bendiciones, ¡apú! ¡Gracias! 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 Nosotros somos Calidad y Experiencia DJ Verti Hoy y siempre Somos Sonido Cubo Desde Apan Hidalgo ¡Gracias! 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 Aquí de Yair, que un evento más La Laiote Hidalgo Buenas noches Seguimos Marcando la diferencia Con lo mejor en audio, iluminación Y video para tus eventos Hoy y siempre Saludos y aquí estamos